Pero el hecho es que esto acá ha sido impulsado por la caviarada, porque el idea de la caviarada es que quieren elecciones, o sea, nos ponen a Antauro, que es evidentemente lo que le sigue al malvado, Fujimori hace lo suyo, porque Fujimori quiere ser el candidato, Keiko al Senado, Kenji a la diputación, y en el medio ellos quieren meter su lornita, ¿no es cierto? Como siempre, y no gobernar. Son carepalos al más, se indignan. Por supuesto no se indignaban ni con Goyanta, ni con Nadine, ni con Toledo, no sé dónde está la indignación, con los pañuelazos y la ropa y las joyas, ¿no es cierto? De la exalcaldesa Lima, la ladrona, recontra corrupta de Susana Viera, ahí sí nos indignan, ¿no? Con la casa de asentamiento humano, con piscina, y ahí no hay indignación, no hay, la indignación es selectiva. Pero en fin, yo estoy medio diabólico. Alguien algelical como mi amiga Diana Seminario lo explica mejor que yo. Esta es la nota de Willard. La falta de explicación y la precaria argumentación de Boluarte la han llevado a enfrentar la peor crisis de su gestión, lo que ha dejado en suspenso a un sector político en nuestro país, particularmente a los conocidos como caviares y sus pronunciamientos oportunistas. ¿Ya ha visto muchos oportunistas en las redes? Sí, claro, ayer, el día sábado. El progresismo y la izquierda han levantado la bandera de nuevas elecciones. Entre ellos, la excandidata presidencial Verónica Mendoza, así como las congresistas Sigrid Pazán y Susel Paredes. La señora Susel Paredes, cuando se presentó una de las primeras mociones de vacancia contra Pedro Castillo, en alguna de las mociones de vacancia contra Pedro Castillo, ella decía, Pedro Castillo será un detencuente, pero no es un incapaz moral, decía, ¿no? Y ahora es la primera en saltar vacancia, ¿no? Entonces hay que ser coherentes. La periodista Diana Seminario explica que sería perjudicial un adelanto de elecciones en este contexto, sobre todo por el candidato que represente el principal peligro para nuestra democracia. Hasta el momento el único actor político que está haciendo campaña sin que nadie le salga al frente es Santa Urubala. Este señor, que es el presidente del partido Antauro, cabezó una azonada golpiza en Andahuaylas el primero de enero del 2005. Él se alzó contra un gobierno democrático. Entonces yo creo que con sola esa credencial no tendría por qué haber sido inscrito a su partido. No sería conveniente bajo ningún punto de vista hacer elecciones generales en este momento. Otro de los que se estaría frotando las manos sería Francisco Zagasti. Estuvo promoviendo con firmas un adelanto de elecciones el año pasado, ¿no? Él estuvo muy pendiente de ese adelanto de elecciones, que fracasó, fracasó, ¿no? Ese pedido de adelanto de elecciones y ahora encuentran en este sector la oportunidad perfecta, gracias a los errores, también hay que decirlo, la señora se pone en bandeja. La periodista y analista política concluye que también existe una intencionalidad de mantener la justicia electoral, a pesar de los grandes cuestionamientos en los que se ha visto envuelto el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones durante los últimos comicios. Obvio, pues, ¿no? Los caviares son articulados, hay que decirlo. Y todos salen juntitos, o sea, como el papá pitufo con todo. Caminen, vayan, giren, todos hacen la vaina. O sea, ahí sí se indignan, ¿no es cierto? Con Vizcarra no se indignaban por nada hasta el último día. Hay quienes pensamos que no es oportuno que se vea esta señora, que no ha dado la talla para ser presidenta de ninguna manera, por las circunstancias políticas, porque no hay partidos políticos, hay treinta y tantos galifardos que quieren ser presidentes, porque está Antauro, porque está el del Jurado Nacional de Elecciones, porque está la Junta Nacional de Justicia, porque está el de Renier, porque está el de la OPE, por un montón de cosas. Pero no es que porque si se va a dinaboluarte, ¿no es cierto? No es que es Messi en Argentina, no es Neymar en Brasil, no es que si ella se va la nave del olvido. No, pues no es así. El problema de los relojes ahora es la denuncia por enriquecimiento ilícito, investigación en curso. Por eso es que Perú Libre ha presentado una moción de vacancia, que corren firmas, ahí está. Entonces, no es pues cualquier cosa. Para que se entienda, el día de hoy, está citado en el Congreso, está citado Dina Boluarte, a Héctor Banquero, gerente general de Casa Banquero, que son los presuntos regalones de los Rolex. César Acuña Peralta, gobernador de la región Trujillo, que ha dicho ahorita, va a decir que no le ha dado. Y Wilfredo Oscorima. ¿Qué nos hemos enterado de Oscorima? Oscorima es soltero y hace lo que quiere, porque abunda. Ayer en Sin Ingeniudad, Sin Límites, Milagros Leiva, con el doctor Nakazaki, dice que hay el factor del amor, que Oscorima es soltero y hace lo que quiere. Miren la cara de Galán, ¿no es cierto? Parece el payaso Plin Plin, con un poco de talco en la cabeza. Digamos que Oscorima no afana por su floro, porque tampoco puede hablar. Es el típico, a ver, Montenegro, tú eres puro floro, Jai Lop Cernes es puro floro, pero el señor Oscorima, billetera, mata a Galán, en la punta de Rolex, afana a sus choclonas. Lo que me dicen que Oscorima, que es soltero, es un galán, es casi un actor posantes. Entonces, déjelo Oscorima, porque en el supuesto que exista el factor del amor, y ahí estaba afanando a Dina Boluarte, a punta de Rolex, ya dijo que él no ha sido. Y además, él sí ha recibido partidas presupuestarias importantes. Entonces, sería un problemón para Willy, o sea, que también es conocido Wilfredo Oscorima en el mundo de... Willy, el rey de los hostales de dos estrellas, Willy. Es obvio, no es envidia, pero digamos, o sea, no es Christian Mayer, no es Renato Rossini, no es Guti Carrera, no es Gino Pesaresi. Algún churro, Johnny, que me esté olvidando, Vivian, algún churro así, que ya es peruano, qué bonita pepa que tiene. ¿Cómo se llama? Nicola Porchel, no es Nicola Porchel. Bueno, no es ninguno de los citados Oscorima. Pero Oscorima es soltero, y lo han citado. Hablando de guapos, que nunca, pero nunca, ha afanado con billete. Escuchemos a César Acuña, que digamos, Acuña tampoco es bonito, no es apuesto, no es alto, y tampoco tiene un gran flor. Escuchemos la disquisición heroica de César Acuña Peralta. En poca sensatez. No estamos, no con un reloj, y además aún sabiendo que no compró, estamos pensando pues en la vacancia. La vacancia, estamos pensando en anterelecciones. ¿Saben cuánto costaría una de anterelecciones? Un buen presupuesto que podría utilizarse para otros asuntos. O sea, cada vez que alguien la quiere defender, ¿la dónde, no? Cuando el sentido común dice que la señora tuvo que haber desde el primer día dado respuestas sencillas, es decir, son todos Rolex Bamba. Y todo me los arregló mis amigas por mis cumpleaños, cuando fui presidenta, enseñaba sus roles Bamba. Ya sé que estaba caleteando los firmes, el de Oscarima, el de su Yugardad y el de su Veneco que tiene ahí uno que lo flagela en las noches y que entra a su casa en Surquillo y ya. Entonces, todos los chismes, ¿no? Todos los chismes. No es que este sí lo compró Acuña, que este sí lo compró Oscarima, que este es Argote, que este es el... Ahora tiene que hablar la señora. El día de hoy tendría que ir al Congreso. Explica con sus roles Bamba, los muestra y después se los entrega a la Fiscalía. ¿Cómo va a ser posible si les estamos diciendo que te van, te van a allanar? ¿Le dijimos o no le dijimos Montenegro? Le dijimos... Pasa un día, le dan un día de ventaja y han allanado y el problema no es lo que hay, que ya es un problema la garantía esta que han encontrado de casa banquero. El problema es lo que no ha habido, lo que no se ha encontrado. Bueno, así como Dina debe dejar de decir tontería, hacer torpeza, bien carepa, que se vaya Dina. Ella no sabe cómo explicar su minifortuna. La otra, su cel, que es un meme que habla. Afecta la institución congresal el tener una persona que dice tantas sandeces a Dian. Ella no se da cuenta que la gente no la toma en serio, es un meme que habla tontería. Como cuando dijo que el que Castillo sea ladrón no lo hace incapaz moralmente. Qué grave que se compra el reloj de Bamba. No es grave comprarse el reloj de Bamba, tú eres una congresista Bamba. O sea, tú no deberías haber sido congresista, hijita, no tienes mayor mérito de vida, ni intelectual, ni cultural. No le ha empatado a nadie. Ha sido fracasada cuatro veces, creo, como dice, gerente de Seguridad Ciudadana, una correteadora de ambulantes. Pero esto da, pues, las barbaridades, las tonterías que dice Dina Boluarte. El que no hayan los relojes, el no abrir las puertas, dan para que los congresistas hagan hora, pues, hagan hora. Y está haciendo hora la Sucel. Ustedes se imaginan Sucel al costado de una persona articulada, inteligente. No porque sea socialista, no porque sea socialista, porque los cabiares tienen gente, como es obvio, también inteligente y estructural. No es un tema ideológico, es un tema de postura personal. José Párez decía que ella tan pobre que tenía que vender tazas para hacer su campaña. O sea, no tenía que quedarse muerta, entonces quería llegar al Congreso y después dijo, con un desparpajo alucinante que el negocio era los lobbies. Después insulta a los congresistas, dice que son unos tal por cual, unos coimeros, unos idiotas. Dice, ay, no me vayan a suspender. Entonces, esa catadura de gente es un tema de nivel personal, intelectual. atenta contra la majestad del Congreso, porque el Congreso supuestamente es el Parlamento que va a gente a hablar, a hablar, a representar, a fiscalizar, que representa gente. ¿A quién puede representar una persona y se tal cantidad de tonterías a la vez? Repito, no tiene nada que ver porque hay tonterías de derecha, tonterías de izquierda o las tonterías de la Boluvar. Porque el común de la gente huachafa, se compra Rolex, porque es la típica, como ese reloj más vendido del mundo y la gente dice, el que tiene plata se compra Rolex, se compra Rolex. Por supuesto, oscorímitos, estos huachafos no se van a comprar un reloj realmente fino si van al Rolex, al trolex. El hecho es que todos estos que tienen plata hace 20 años, 10 años, clase media emergente, llamado Nuevo Rico y que terminan de presidente regional, son tan idiotas que ostentan su plata para que el día de mañana lo metan presos. Veamos algunos ejemplos de los huachafos con sus Rolex, veamos. Tal parece que usar relojes marca Rolex se ha vuelto más accesible o al menos así lo hacen parecer algunos pudientes políticos. Usted es una persona que sí sabe de Rolex, ¿correcto? Claro que sí, claro que sí, tengo relojes Rolex. Recientemente el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, reconoció que compró un reloj de esta marca con las mismas características que el de Dina Boluarte, pero eso sí, con una importante aclaración. Usted es la persona quien le da un Rolex a la presidenta de Dina Boluarte, ¿eso es correcto o no? No es cierto. Pero él no ha sido el único y es que esta mañana el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, confesó que también usa esta marca, pero eso sí, no tardó en aclarar que son réplica y obsequiados por un tercero. No ponga en duda mis palabras y cuestan menos de mil soles. Otro gobernador que también lució este accesorio de lujo fue el de la libertad. Hablamos nada menos que de César Acuña, quien en más de una oportunidad ha hecho notar el brillo en su muñeca. Pero cuando se le ha preguntado al respecto, no ha querido ni dar la hora. ¿Cuántos relojes Rolex tiene usted a su nombre registrados y declarados? Lo quiere, lo quiere declarar. La pregunta cae de madura. ¿Cuánto se gana como gobernador regional para adquirir una de estas valiosas piezas? La respuesta la tienen ellos. Pues, cuando los meten presos se ponen a llorar porque en la cárcel todo el mundo llora. Hasta el más machito llora por tristeza, por desolación, por vergüenza, extrañas a tu mamá, porque así han habido varios, ostentosos, que yo tengo plata, que yo tengo... Son sopes. Son sopes. Mi Rolex, mi trole. ¿Cómo terminan todos? Acuérdense de Nadine. Porque la gente dice, no, que esto nunca ha pasado. Miren a Nadine. Y que termina con su polito y dice, stay simple. Tú hubieras quedado como la chiquita, pues, de Coracora. ¿Qué es lo que es? No tiene nada de malo ser de Coracora. Pues yo me puedo pensar a la gente de Coracora que la ha conocido a Nadine de chiquita. Después la Bepes disfrazada de la princesa Edith, lenguachafísimo. Me voy a pensar en la gente que lo ha conocido a Toledo cuando era misio. Ahí la esposa disfrazada de un brichero. La gente que ha conocido a Dina Boluarte, que la conoce siempre como comunista, como roja radical, resentida, porque los 200 años de esclavitud de los españoles y nosotros los pobres nos flagelamos. Comunista al mango con Cerrón, comunista al mango con Castillo, con Ares Uteb, con el con Ares Uteb. Compañero, le dice a Bermejo y resulta, la señora se pone role porque le gusta. Ahí, ahí.